En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redector mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien de ti las aguarda todas, que he determinado vivir en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de toda mi solicitud. Despójenme los hombres de los bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas y medios de servirte. Pierda yo por mí mismo la gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida. Y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela, porque con vuestros auxilios me levantaré de la culpa. Aguarden unos la felicidad de sus riquezas o talentos, descansen otros en la inocencia de su vida, en la aspereza de su penitencia, en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en la seguridad con que espero ser ayudado de ti y en el firme propósito que tengo de cooperar a tu gracia. Confianza como esta jamás a nadie salió fallida. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero todo. Bien conozco que de mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras espere de veras, libre estoy de toda desgracia y de qué esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás sin dejarme caer en los riesgos más inminentes y me defenderás aún de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que me amarás a mí siempre, siempre, y yo a mi vez te amaré sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, te espero a ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Meditación Es importante y quiero que las almas entiendan bien el deseo que me consume de su perfección, y cómo esta perfección consiste en hacer en íntima unión conmigo las acciones comunes y ordinarias. Si mis almas lo comprenden bien, pueden divinizar sus obras y su vida. ¿Y cuánto vale un día de vida divina? Cuando un alma arden deseos de amar, no hay para ella cosa difícil, mas cuando se encuentra fría y desalentada, todo se le hace arduo y penoso. Que venga entonces a cobrar fuerzas en mi corazón, que me ofrezca su abatimiento, que lo una al ardor que me consume y que tenga la seguridad de que un día así empleado será de incomparable precio por las almas. Mi corazón conoce todas las miserias humanas y tiene gran compasión de ellas. No deseo tan solo que las almas se unan a mí de una manera generosa. Quiero que esta unión sea constante, íntima como es la unión de los que se aman y viven juntos. Si el alma está en paz y en consuelo, le es fácil pensar en mí. Pero si está en desolación o angustia, que no tema, me basta una mirada. Lo entiendo y con solo esta mirada alcanzará que mi corazón la colme de las más tiernas delicadezas. Yo iré diciendo a las almas cómo las ama mi corazón. Quiero que me conozcan bien y así me hagan conocer a aquellas que mi amor les confié. Deseo con ardor que todas las almas fijen en mí los ojos, para no apartarlos ya más, que no haya entre ellas medianías cuyo origen, la mayor parte de las veces, es una falsa comprensión de mi amor. No. Amar a mi corazón no es difícil ni duro. Es fácil y suave. Para llegar a un alto grado de amor, no hay que hacer cosas extraordinarias. Pureza de intención en la acción más pequeña, como en la más grande. Unión íntima con mi corazón. Y el amor hará lo demás. Mi corazón no es solamente un abismo de amor, es también un abismo de misericordia. Conociendo todas las miserias del corazón humano, de los que no están exentas las almas que más amo, he querido que sus acciones, por pequeñas que sean en sí, puedan por mí alcanzar un valor infinito, en provecho de los pecadores y de las almas que necesitan ayuda. No todas pueden predicar ni ir a evangelizar en países salvajes. Pero todas, sí, todas, pueden hacer conocer y amar a mi corazón. Todas pueden ayudarse mutuamente y aumentar el número de los escogidos, evitando que muchísimas almas se pierdan eternamente. Y todo esto por efecto de mi amor y de mi misericordia. Cuando un alma tiene generosidad bastante para darme gusto en todo lo que le pido, recoge un gran tesoro para sí y para las almas, y aparta a muchos del camino de la perdición. Las almas que mi corazón escoge están encargadas de distribuir al mundo mis gracias por medio de su amor y de sus sacrificios. Si el mundo está lleno de peligros, cuántas almas arrastradas al mal necesitan de una ayuda constante, ya visible, ya invisible. Ay, lo repito, ¿se dan cuenta mis almas escogidas de cuánto bien se privan y privan a las almas por falta de generosidad? Ofrece tu vida, aunque sea imperfecta, pero que todas entiendan que misión tan hermosa pueden realizar con sus obras ordinarias, con su trabajo cotidiano. Que sepan a qué grado de intimidad las llamo y cómo quiero que sean celadoras de mi gloria y de mis intereses. Hay muchas que no lo comprenden, hay otras que sí lo comprenden. Mi amor transforma sus menores acciones, dándoles un valor infinito. Pero va todavía más lejos. Mi corazón ama tan tiernamente a las almas que se sirve aún de sus miserias y debilidades, y muchas veces hasta de sus mismas faltas, para la salvación de otras almas. Efectivamente, el alma que se ve llena de miserias no atribuye a sí misma nada de bueno, y sus flaquezas lo obligan a revestirse de cierta humildad, que no tendría si se encontrase menos imperfecta. Así, cuando en su trabajo o en su cargo apostólico se siente incapaz y hasta experimenta repugnancia para dirigir a las almas hacia una perfección que ella no tiene, se ve como forzada a anunadarse, y si conociéndose a sí misma recurre a mí, me pide perdón de su poco esfuerzo y emplora de mi corazón valor y fortaleza, ah, entonces, no sabe esta alma, con cuánto amor se fijan en ella mis ojos, y cuán fecundos hago sus trabajos. Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi adoración y amor, y yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra vos, y para huir cuanto está de mi parte el vicio de ingrato, os entrego y consagro de todo mi corazón, con todos sus afectos, y a mí mismo con todo cuanto soy eternamente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme de todo desde esta hora y momento de mí mismo, y de todas mis cosas, para que quitados todos los impedimentos, pueda entrar en vuestro sacrosanto corazón, que con cosa singular misericordia me habéis abierto, y habitar en él vivo y muerto con vuestros fieles siervos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. 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 Amén.